Hola, bienvenidos al capítulo 42 del tutorial para hacer una página web avanzada con Dreamweaver y PHP. Hemos creado ya nuestra tabla de intercambio con el fin de empezar a hacer nuestra pequeña tienda de intercambio para nuestros alumnos. Hemos quedado que el texto de aquí tiene esas categorías, etc. Al hacer clic en aquí mismo se iba a intercambio ADD, que es una página que no tengo creada y que voy a hacer ahora mismo. Para ello voy a coger como siempre el índex, lo tengo por aquí, y esta página se va a llamar intercambio ADD. Voy a copiarla de aquí, ahí la tengo. Vale, intercambio ADD, como siempre le quitamos el activar aviso. Y vamos a poner aquí un texto que sea, publicar anuncio de intercambio. Esto es un encabezado 1, perfecto. Y lo siguiente que vamos a crear es el objeto de datos, insertar registro asistente. Antes de eso, como vamos a seleccionar, como vamos a querer utilizar las categorías, vamos a hacer un juego de registros nuevo. Se va a llamar datos, categorías, a ver si lo escribo bien, datos, categorías, que me va a sacar la lista de las categorías que hay actualmente. Se va a seleccionar.